hola en salud aquí estamos con otro vídeo de emuladores estamos con la guía 2.0 y en esta ocasión vamos a resolver algunas dudas no que me vais preguntando y en concreto una que me preguntó niobel que me dijo que el juego burning rangers de sega saturn le daba problemas no no se le veía correctamente no entonces bueno vamos a hacer un pequeño testeo vamos a testear con los principales simuladores con los mejores simuladores que son ssf y el de metnafem que por cierto el de metnafem funciona mucho mejor ahora veremos pero bueno vamos a testearlo con los dos y nada para ver un poquito cómo se ve y vosotros mismos juzgaréis no y me diréis en los comentarios si lo habéis probado que cuál es el que funciona mejor si os va más rápido uno que otro si experimentáis algunos problemas o no yo simplemente os quiero mostrar no que el juego funciona correctamente o más o menos bien vale y así tenéis una forma de testearlo con vuestro juego no pues si tenéis alguna opción diferente o algo pasa en vuestro equipo no tengáis configuración diferente y no funciona correctamente el juego vale simplemente es un vídeo para eso no para responder esa duda que tenía que el usuario no de que ya que no se le veía correctamente el juego que probado es la versión americana me he bajado las dos pero contando dos en inglés pues bueno pues vamos a coger la americana pero me funcionan tanto una como otra y bueno en principio empezamos con ssf este sí que lo voy a poner en pantalla completa porque sí que me deja pero el otro no el de metnafem si lo pongo pantalla completa me clasea porque estoy grabando en modo escritorio y para son cosas del programa de grabar antes de empezar vamos a ver las opciones vale una cosa importante en este caso es que yo he cambiado el código de área ssf no tiene detección de región en teoría no suele afectar a ningún juego suelen funcionar bien no pero bueno podemos encontrarnos siempre algún problemita en algún juego como en este por ejemplo que el vídeo de presentación digamos que el sonido no iba correctamente porque no estaba con la región que tenía puesto en la versión europea de la consola y como estamos con el juego americano pues fallaba no entonces bueno me lo he puesto en el área en el americano y ya está el resto de opciones como dije como veis aquí vale todo activado de esta forma los controladores no hay que hacer mucho caso estas opciones de digamos compatibilidad pues tal y como están por defecto vale os la enseño para que veáis que si tenéis algún problema no porque repasáis si tenéis alguna o no activada yo he puesto el perfil de full compatibilidad vale y en principio ya está vamos a pasarlo a full screen vamos a ver un poco el inicio del juego este lo pongo en full screen ahora veremos en ventanita no aunque la ventanita muy pequeñita porque ssf es muy delicado a la hora de cambiar ventana a veces me funciona en modo ventana a veces no me funciona en modo ventana de agrandarlo o dejarlo más pequeñito no sé es muy delicado vale el emulador falla bastante es muy viejo vale y se ha actualizado poco vemos el vídeo no vamos a ver entero vale simplemente que hay un poco la cómo se ve vale simplemente para que comparéis este sí que he encontrado que hay unos pequeños fallitos que ahora os diré no sea la emulación creo que es mucho mejor en menace lo cual me agrada no se me ha sorprendido mucho ese emulador vale aquí ahora veréis que el fundido no sé si se notará ahora cuando de cuando veréis el fallo ahora como elegimos la cosa parece que el fundido veis ahora que se queda la parte de arriba se ha quedado como iluminada que dices no entiendo por qué ahora esto lo mismo no cuando hace el fundido negro se quedan residuos en pantalla como el nombre de la chica y todo sin como parpadeando eso no tendría que ver no pero bueno vamos a poner la primera visión aquí se quedan residuos en pantalla eso no se tenía que ver en vez de nada que no pasa eso lo cual me alegra pero bueno vamos a ver lo que observamos aquí hemos salvado algún parpadeo en los letreros que sale en la frases Confirma que los trabajadores aún están caídos dentro. Los rangers reportan a la área de emergencia para transporte de transporte inmediato. Encuentra el punto de vista de la emergencia. ¡Roger! ¡Dosie y Reed! Proceda a la sala de control, ubicada en el nivel de baño número uno. ¡Roger! Proceda el botón Z para navegar. Te guiaré. El fuego se spread más rápido que pensaba. ¡Tilis, cuidado! ¡Estoy aquí para salvarte! ¡Puede! ¡Estoy miedo! ¡Estoy tranquilo! ¡Estás bien! ¡Cornetes completos! Los coordenados están caídos en el transporte. Transparencia completos. Aquí está la primera, Dwayne. Como veis. Van saltando partículas por aquí, ¿no? Y... No se aprecian... Quizás algún parpadeo de algún polígono, ¿no? Cuando nos alejamos, ¿no? Algo que también veíamos en PlayStation, no sé si en el original pasará o no. Pero bueno, este es como se ve el juego, ¿vale? Con SSF. Yo... En principio pone jugable, ¿vale? En todos los sitios y ponen que funciona bien, ¿no? Salvo eso, ¿no? Algún pequeño glitch o algo. Pero que funciona, dicen, correctamente. Así que yo lo veo correctamente, igual que dicen en la lista de compatibilidad que puedes encontrar por ahí, ¿no? Vamos a probarlo con el Mad Nothing, ¿no? Con el emulador. No lo puedo poner en este full screen, así que nos vamos a tener que conformar con lo que vemos aquí. Este sí que tenemos puesto que la región sea automática. Por lo tanto, no tenemos que tener ningún problema. Ya digo, no lo puedo poner en pantalla completa porque se crashea, pero vamos a ver simplemente el mismo juego, ¿vale? Tengo también el europeo que lo he probado, pero bueno, vamos a poner el americano. He desactivado el full screen porque me crasheaba cuando lo pongo, ¿no? Y solamente le hemos puesto, bueno, como siempre, ¿no? El vídeo HQ4X y el sonido se lo he puesto al máximo y ya está. ¿No? Para tenerlo. Acordaos siempre que modificáis las opciones, darle a Save Profile. Porque si no le damos a Save Profile, no se cambiarán las opciones. Así que nada, le damos doble clic. Lo vamos a tener que ver en pantallita. Espero que no crashee. Ya sabéis que esto es una versión experimental, ¿no? Y siempre puede haber algún error. Pero bueno, ya simplemente la BIOS la vemos mucho mejor. Vamos a notar un cambio de suavizado, ¿no? Porque el filtro HQX, pues, crea que no hace mucho. También puede ser que mate un poco el detalle, ¿no? Siempre los filtros estos HQXBRZ matan un poco el detalle del juego. Pero alisa el pixel, quita el pixel, ¿vale? También los vídeos se van a hablar mucho, como la veréis. Vale que estamos en... de estos, pero en Fullscreen también se nota, ¿no? Pero veis que se ve mucho mejor. Menos pixelado todo. Eso, quieras que no, es una... Está bien. Está mejor, ¿vale? Está bien. Vamos a ver ahora el... El inicio. Ahora veremos que funciona todos exactamente igual, ¿vale? O sea, funciona bien. No tenemos el error de ese de fundido, que os he dicho. Que tenía SSF, que no sé si se habrá visto en el vídeo, ¿no? Eso que se quedan como unos residuos ahora, cuando pasamos a este modo, ¿vale? ¿Ves? Sale un fundido en negro. Bien. O sea, no se quedan basura por ahí por medio... Vamos a elegir exactamente lo mismo. He tenido que hacer el principio del entrenamiento, pero bueno. Vale, elegimos la primera visión. Pero veis que no se quedan residuos por ahí por medio, molestando. Lo cual está bien. La imagen se ve mucho mejor, ¿vale? Está alisado los píxeles. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Chris, a todos los rangers. La temperatura de energía está llegando a niveles peligrosos. Los reportes confirman que los trabajadores aún están detenidos dentro. Los rangers se encuentran en la zona de emergencia para transporte inmediato. Show-in big, toma punto y contiene el spread de fuego para el resto. El tipo de ruedas está en la sala de control, ubicado en la base de nivel número uno. ¡Vamos! 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 Lo dejamos por aquí. Con esto concluimos el testeo de este juego para que tengáis una referencia de cómo se ve el juego, si tenéis problemas que en este caso teníais. Y... ¡Nada! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Vamos! 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 Y...